Juan José Origel fue operado de emergencia De una hernia, otra vez De urgencia, me operaron una hernia Es que pues aquí estoy, recuperándome en mi tierra, en mi león Guanajuato Pero muchas gracias, quiero darle las gracias a mucha gente La tarde de este jueves 18 de agosto, el conocido periodista Juan José Origel Estuvo encendiendo las alarmas entre sus seguidores Pues Pepillo, como también se le conoce Compartió entonces una fotografía donde se le puede ver en una cama de un hospital Incluso el mensaje del titular de Con Permiso De inmediato estuvo recibiendo múltiples mensajes de apoyo Y el cariño de sus seguidores que justamente le deseaban una pronta recuperación Además de algunas personalidades del mundo del espectáculo Que también se hicieron presentes para enviarle los mejores deseos a Pepillo Origel Fue justamente a través de su cuenta de Instagram Donde este comunicador estuvo compartiendo entonces que se había sometido a una cirugía menor De manera de poder brindarle entonces a todos sus seguidores un poco más de tranquilidad Pues otra vez me operaron de una hernia aquí en el león Gracias a Dios y al doctor Héctor Flores todo salió bien Era parte de lo que escribía este reconocido conductor Pero esta no es la primera vez que el ex conductor de Ventaneando atraviesa por una situación similar Pues justamente en agosto del año 2021 También estuvo suspendiendo por un tiempo su trabajo Para realizarse una operación por el mismo motivo Pero afortunadamente al igual que ahora todo salió muy bien Y él estuvo recuperándose gracias al apoyo de su familia De hecho en aquella ocasión su compañera Marta Figueroa fue la que estuvo comunicando dicha información Y destacó entonces que Pepillo ya manejaba cierto malestar en la zona baja de su abdomen Situación que lo llevó a hacerse una serie de análisis médicos Y determinaron entonces que evidentemente necesitaría una intervención quirúrgica Además recientemente el presentador de espectáculos También estuvo anunciando que este año 2022 se va a retirar del mundo de la farándula Pues según él desea seguir los pasos de don Vicente Fernández Y evitar entonces que el público lo vea viejo ante las cámaras Además Pepillo también estuvo generando mucha polémica Al destacar que en este mundo del espectáculo hay mucha hipocresía Sin embargo él no estuvo aclarando más allá por qué mencionaba esta situación Y tampoco estuvo dando más detalles sobre su intervención quirúrgica No es un secreto para nadie que Pepillo tiene muchos desertores en el mundo del espectáculo Pero lo cierto del caso es que también posee una gran cantidad de seguidores Que no solamente se han preocupado por su reciente estado de salud Sino también por el hecho de que él haya decidido retirarse del mundo del espectáculo este mismo año Pues estos seguidores son fiel a su estilo y le encanta la manera en que él hace su trabajo Así que solo queda ver qué sucede en los próximos días Y cómo va evolucionando su recuperación luego de esta intervención Y también por supuesto qué día exactamente va a decidir retirarse Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba Y así formarás parte de nuestra comunidad Nos vemos en la próxima ocasión